Entrar fue muy fácil. Ahora busquemos mi premio. Ahí está. Ven con mamá. Van conmigo. Ahora eres mío. Debo salir de aquí. Sin hacer ruido. ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Hasta luego! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto aquí? ¿Acaso me olvidé de enviarlo? Ok, adiós. ¡Papi! ¿Me compraste un regalo? ¡Sí! ¡Puedes abrirlo! ¡Pues vamos a abrirlo! ¡Estoy tan emocionado! ¡Abriendo! ¿Papá? ¿Qué es esto? ¡Es tu hermana! Tengo que irme. ¿Mi hermana? Como sea. Van conmigo. Bueno, creo que debería mostrarte nuestra casa. ¡Vamos! ¡Siéntate como en casa! ¿Dónde estoy? Es una familia de multimillonarios. Hojas de oro. Genial. ¡Es genial, ¿verdad? ¡Somos ricos! ¡Estoy tan impresionada! ¡Sabía que te gustaría! ¡Dame un abrazo! ¡Un abrazo de bienvenida! ¡Hey, hermanita! ¡Bienvenida! ¿Dónde estás? ¡No me toques! ¡No seas tímida! ¡Ven aquí! ¡Te dije que no! ¡No me gusta! ¿Cuál es tu problema? ¡Intentemos de otra manera! ¡Seguro funcionará! ¡Esto es para ti! ¿Para mí? Bueno. ¡Te voy a atrapar! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Qué aburrida! ¡Bromas, eh! ¡Sí! ¡Hazla! ¡No, hermano! ¡T! ¡Oh, sí! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es lo que quieres? ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Está tan sucia! ¿Qué haces, hermanita? ¿Qué? ¡Por aquí! ¡Uno! ¡Mejor me voy! ¿Ves? ¡Eso es divertido! ¿Dónde estoy? ¡Es hora de cenar, cariño! ¡La cena está servida! ¡Gracias! ¡Hamburguesas de oro! ¡Bon apetit! ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Eso es una comida elegante! ¡Vamos a probarla! ¡Vamos! ¡Absolutamente magnífica! ¡Creo que deberías probarla! ¡Bueno! ¡Asqueroso! ¡La prefiero con gusanos encima! ¡Delicioso! ¡Qué está pasando! ¡Detente! ¡Lo siento! ¡Debo ir al baño! ¡Oh! 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 ¡Estoy pintando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Mi color favorito? ¡Oh! Solo está pintando ¿Qué? Cariño ¿Qué? Ven aquí Está bien Tengo que hacer algo Oye, hermana, la biología es aburrida ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Algún problema? No Buen chico Rarita Están molestas Además, ¿a quién le gusta leer? No puedo dormir Está durmiendo Ya sé qué hacer Te pondré bonita Vas a lucir hermosa Listo Es hora de mostrarle su nuevo look ¡Despierta! Mi cara se siente menos petrificada ¿Tengo un maquillaje? Fuiste tú Tu turno Te mostraré lo que es un buen maquillaje ¡Despierta! ¿Cómo te atreves? Tú empezaste Te ves muy graciosa Ok, paz Paz Voy a sacarme todo este maquillaje Tú también deberías No estoy de humor Buenas noches, Teddy Oro fácil Tengo suerte Aquí hay un premio mayor Vamos a dar un paseo Estás pesado Será mejor que me falla Perdón por el desorden ¡Oh, no! Tengo que alertar a Emily ¡Ahora! ¡Emily! ¿Qué? ¡Peligro! Ese es mi segundo nombre ¿Qué significa? Mira aquí Una nota Nadie lastima a mi hermano ¡Cállate! ¡Tú! ¡No toques a mi hermano! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate esto! ¡Me salvaste! ¡Gracias! Me prepararé algo de comer Estos pasos serán la nueva tendencia ¿Quieres probar? ¡Nyomi! ¡Es mía! ¿Qué? ¡Nyomi! ¡Nyomi! ¿Qué es eso? ¡Caray! ¡Esas son! ¡Auch! ¡Mi cabeza! Esa era mi hamburguesa ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¿Estás loca? Eres demasiado rosa y suave Se ve muy mal Estos granos son asquerosos Satisfactoriamente asquerosos Uno pequeño Tenemos que deshacernos de todo Tengo una idea Juntaré todo esto Y ahora Lo inyecto En las burbujas de plástico ¿Qué estabas pensando? Fantástico Probemos con un poco de rosa Aunque no me guste Bien Los patrones coloridos Ayudan a relajar el cerebro Y si lo necesita Listo Relájate Listo ¡Me siento mejor! Ahora Te ves mejor Kissy Missy Adiós Un delicioso camino de dulces Lo sabía Disección Mi pasatiempo favorito Y... Cortamos Veamos tu dulce interior Interesante Siempre explota Más ositos de goma Sabrosos ¿Qué más habrá? ¿Un boleto dorado? Pero parece otra cosa Ya basta de dulces Lo sé, oso Rosita Tanta dulzura duele Esto te hará sentir mejor ¡Ah! ¡Es tan suave! La herida cerró muy bien ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es enorme! ¿Qué puedo hacer? ¡Mmm! ¡Hay que operarlo! Probablemente dolerá, señor pepino ¡No! ¡Te muevas! ¡O le erraré! Es extrañamente satisfactorio ¡Oh! ¡Es como un cementerio de insectos! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Despejado! 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 ¡Trabajo perfecto! A limpiar el acceso A tío Lucas le encantará esto ¡Ah! ¡Ya estoy bien! Pero por supuesto ¡Ey! ¡Me siento genial! ¡Listo! ¡Merlina! ¡Mira lo que hay en mi nido! ¡Interesante! Lo examinaremos ¡Auch! ¡Estoy bien! ¡Upsi! ¡Uuuh! ¡Es un tipo diferente de huevo! ¡Esto no es un pájaro! ¡Y eso no es líquido! ¡Sorprendente! ¡Cáscara arenosa! ¡Uuuh! ¡Muy interesante! ¡Mamá! ¡Y se está volviendo espeluznante! ¡Esto dolerá! ¿No te duele, ah? ¡Raro! Vamos a conocerte mejor ¿Quiénes son tus padres? ¡Mamá! ¡Ahí está! Pero no puedo encontrar tu... Encontré tu núcleo interior ¡Eres tan bonito! ¡Pika, pika, pika, pika! ¡Continuemos! ¡Pikachu! Te curaremos con brillantina ¡Te recuperarás rápido! ¡Mamá! ¡Mamá ¡Chu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy a dieta Revisemos el corazón Amo esta parte Lo tengo Creo que necesitas uno nuevo Me siento mucho mejor Es hora de cambiarlo ¿Éxito? ¡Ah! ¡Fácil! Bueno, te dije que dolería Bien, creo que hemos terminado Última parte Finalmente Muy bien, Jog... ¡Emergencia! ¿Qué sucede? ¡Oye, sea amable! ¡Por favor, ayúdame! ¡Estoy guardar a luz! ¡Oh! Muy bien Gracias Veamos cómo está el bebé Falta poco Ya es hora Te dolerá Aguanta El bebé necesita salir ya mismo Respira Ven aquí Dormila Desearía estar durmiendo Desearía estar durmiendo ahora Tan bonito Próximo paso Finalmente Hacía frío aquí Intentaré dejar una bonita cicatriz Pero no puedo prometerlo Bueno, es mejor que nada ¿Y? ¡Listo! ¡Muchas gracias! El placer es mío ¡Oh! ¡Mi bebé! Tan bonito ¿Una muñeca en la basura? ¡Ayuda! ¡Muchas gracias! Eso no me impedirá convertir a Bark en Hucky Walkie Pues necesito ¿Dónde está? ¡Perfecto! ¡Sangre de araña! ¡Tiene de sobra! Serás utilizada para un propósito mejor Algunos globos oculares ¡Oh! Un montón Por alguna razón siempre lleva globos oculares Justo lo que necesito Revolver es mi pasión ¡Ya está listo! ¡Vive, Hucky! ¡Vive! Se ve mal Es hora de arreglarlo ¿Cuál es el pronóstico, Doug? Viviré No se ve bien ¿Cosa? Ya está bien Gracias ¿Cuál será el mejor para ti? Sí Justo lo que necesito ¿Me dolerá? No seas gallina ¿Cosa? No es un juguete No toques ¡Me hace cosquillas! Es hora de darte un poco de color ¡Dolerá! Un montón ¿Lo sientes? Los colores son lo peor Pero te ayudarán a lucir mejor Casi todo Lo necesitamos hasta la última gota Tampoco funcionó Es hora de algo extremo No te mentiré Te dolerá Ahora mismo no siento nada Genial Será más fácil Amo esta parte Simplemente lo odio Son muchos colores ¿Eh? ¿Qué es eso? Un caso típico de gusanos de pasta ¡Ew! Creo que será algo peor Cosa Gracias Puedes limpiar esto Dije limpiar No comer Oh Mi herramienta favorita Empecemos Ah Muchos gusanos Incisión en el corazón Rojo Lo sabía Siempre es rojo Tienes suerte de que sepa Dónde está cada parte Eso es Vamos a curarlo Temperatura perfecta Próximo paso Este es fácil Y corte ¡A mi ojo! Cálmate o destruiré tus nervios oculares Ahí lo tiene Oh Y tiene amigos Nunca están solos Oh cielos Sí Y aquí está el problemático No más problemas Es una pena Pero puedo usarlo No está mal ¡Oh! ¡Puedo verte! No te precipites Al menos no hasta que lo cosamos Hecho Ahora me puedes ver Eso es mejor Necesito limpiar este desastre Cosa No importa Puedo controlarlo Pues necesitaba eso Gracias Se detuvo Hecho ¿Ves? Los gusanos de pato son fáciles Creo que es hora Listo Esponjoso como la mayoría Y lleno de rojo En el interior Debo reconectar tu corazón Sí, Huggy También dolerá No te preocupes Soy un experto en cicatrices Te encantará Seré enorme Las cicatrices son como marcas de batalla Has visto muchas películas Ahora recordarás tu batalla ¿Qué? ¿Huggy? ¡Oh, no! Cosa Lo perdimos Ayúdame a revivirlo Uno, dos, vamos Uno, dos, vamos Cálmate, cosa Necesitamos refuerzos Y ya estoy lista Despejen Vamos, Huggy Yo decido cuando te vas No Bueno, lo perdimos No puedo hacer nada ¿Ah? Un rompecabezas Necesito un humano para resucitarlo Hmm Última opción Aquí está Mi precioso Rápelo todo Odio dejar sobras Todo esto tiene que ser destruido Hora de cambiar Estoy lista No Esto es No Está bien No se necesita violencia Hola, cariño ¿Dónde estoy? ¿Qué? Bienvenido a mi guarida Silencio Tranquilo, tranquilo Bueno Hora de la función Suficientemente electrizante Perfecto ¿Qué me hiciste? Destruiré todo Destruiré Todo lo que tienes aquí Hey Será mejor que te calmes ¿Qué? ¿Por qué a nadie le gustan los monstruos? Bella amaba la bestia ¿Por qué tú no? Mi amor Lucharé por ti Solo necesito un cambio de imagen Estos guantes estúpidos Hasta luego No más lágrimas Hola, amigos ¿Vinieron a ayudarme? Pero necesito deshacerme de ustedes Tengo una idea Pinzas tamaño monstruo No, por favor Lo siento No es personal Los amigos tienen antes que las chicas Espero que valga la pena perdernos ¡Qué repentinas de esto! Si fueran amigos de verdad me apoyarían ¡Tu turno! ¡Adiósito! ¿Un mando? Hay algo más ¡Yo debería estar en otro video! ¡Adiós! Esos sujetos realmente me arruinaron la boca Hasta a mí me dan ganas de vomitar Creo que sé cómo deshacerme de ellos ¿Estoy interrumpiendo? ¡Gol! ¡Hey! ¡Hala la cadena! ¿Qué comió? ¡Vuelve aquí, amigo! Y se escapa Espera un minuto Tengo todo lo que necesito Finalmente puedo cepillarme los dientes Necesito bastante para tanta suciedad Boca grande Cepillo grande Y toda la pasta dental ¡Wow! Dicen que la cantidad de espuma Muestra lo sucia que estaba Debería haber hecho esto hace mucho tiempo Bueno, mejor tarde que nunca Esto ahora es inservible ¡Ah! ¡Ah! ¡La espuma es un poco picante! ¡Ah! ¡Me limpiaré rápido! ¡Ja! ¡Así es como se hace! Tal vez después pueda usarlo para el piso ¡Tan brillante como los dientes de las sirenas! ¡Wow! ¡Estoy tan limpio y fresco! ¿Eh? ¿Granitos? ¡Mi cara estaba tan sucia que no los había visto! ¡Ah! ¡Son enormes! ¡Ah! ¡Tienen que ser destruidos! ¡Vamos, manos! ¡Hagan su trabajo! ¡Prepárense para un volcán en erupción! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Es asquerosamente satisfactorio! ¡Jejeje! ¡Pónganse a cubierto, gente! ¡Jejeje! ¡Pero esto es demasiado incluso para un monstruo! ¡Y por último! ¡Ah! ¡Este es un luchador! ¡Vamos! ¡Yo ganaré esta pelea! ¡Ya casi está! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Fiesta de espuma! ¡Que empiece la fiesta! ¡Jeje! ¡Ah! 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 ¡Ofreció resistencia! ¡Espero que no haya destruido mis cosas! ¡Oh no! ¡Mis bocadillos! Bueno, de todos modos, necesitaba un descanso para comer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Armemos un escenario romántico! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Y tus últimas palabras, malvavisco! ¡Wii! ¡Ya destruyó su papá! ¡Oh, niñitos! ¡Los monstruos tenemos que mantenernos unidos! ¡Ah! ¡Oye! ¡El malvavisco! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Se está quemando! ¡Tengo que apagarlo antes de que explote! ¡Oh, qué malvapisco! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡No se preocupen! ¡Yo me encargo, niños! ¡Ugi, el bombero al rescate! ¿Están todos bien? Bueno, ciertamente te encanta el drama, Ugi. ¡Oh, eso fue necesario! ¡Eso no es un extintor! ¡No puede ser! ¡Sí, lo es! ¿Espuma de afeitar? Bueno, funcionó, ¿cierto? Y tal vez pueda darle otro uso menos creativo. ¡Hora de afeitarse! ¡Soy Paul Wearing! Realmente tengo un montón de pelo. ¿Ese soy yo? ¿Más bichos? ¡Fuera, fuera! ¡Qué brusco! ¡Necesitas un permiso! ¡No, no! ¡Llevo años viviendo aquí! ¡Tan desagradable! ¿Qué es eso? ¿Esos son gusanos? No más bichos en Ugi. Y tampoco pueden quedarse en mi casa. ¡Justo lo que necesito! Pues, bichos, ya les tengo un nuevo hogar. Y este lugar les gustará. Es oscuro y sucio. ¡Ayuda! ¡El amor te vuelve loco! ¡El amor te vuelve loco! ¡Esta aspiradora es enorme! ¡Listo! ¿Pero qué? ¡Nunca te librarás de mí! ¿Quieres apostar? ¡La fuerza es grande en él! ¡No sabía que eso era un traje! ¡Bien! ¡Ahora necesito ropa! ¡No! ¡Demasiado pequeña! ¡Lo tengo! ¡Es justo lo que necesitaba! ¡Ya es la hora! ¡De vestirse! ¡Ya casi llega! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mírenme! ¡Estoy listo! ¡Espérame, mi amor! ¿Flores? ¡Oh! ¡Voy por ti! ¡Mua! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué te sucedió? ¡Upsi! ¿Flores? ¡Para ella! ¡Oh! ¡Nunca debí haber confiado en ti! ¡Monstru! ¡Oh! ¿Por qué los monstruos son tan feos? ¿Por qué? ¡Mire esos dientes sucios! ¡Y mi pelo! Bueno, esto no puede quedar así. ¡Oh! ¡Ahora sí siento mis manos! ¡Basta de tanto llanto! ¿Ah? ¿Qué? ¿Insectos? ¡En mi boca! ¡Ah! ¡Ah! Por suerte, tengo dedos. ¡Adiósito, Kuka! ¡Hasta la vista, lombriz! ¡Debo deshacerme de todos! ¡Lo siento, Tom! ¡No! ¡No eres más bienvenido! ¡Tampoco tú! ¡Te extrañaré, Hannah! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Me había olvidado de esto! ¡Como sea! ¡Es tan pegajoso! ¡Qué asco! ¡No lo puedo sacar! ¡Me estoy enojando! ¡Tengo una idea! ¡Esta me ayudará! ¡Ven con mamá! ¡A limpiar esos dientes! ¡Por fin me va a usar! ¡Es muy placentero! ¡Chica, deberías usarme más seguido! ¡Casi termino! ¡Sí! ¡Mucho más seguido! ¡Hora de hacer unas travesuras! ¡La vida es tan gracioso! ¡Ahí estaba! ¡Disculpa! ¡No! ¡Gallina! ¡Veamos! ¡Esto me servirá! ¡Oh, sí! ¡Es tan placentero! ¡Gran idea, Kissy! ¡Saqué todo! ¡Y directo a la basura! ¡Cómo brilla mi sonrisa escalofriante! ¡Soy tan hermosa! ¿Pero qué? ¿Granos? ¿Qué soy? ¿Un adolescente? ¿Por qué? Tengo que usar mis manitos. Dolerá, pero va a valer la pena. ¡Ew! ¡Es asquerosamente placentero! ¿Cómo me salieron tantos? ¡Fue tan fácil! ¡Guau! ¡Mi piel luce perfecta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! 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 ¿Qué es eso? ¿Está vivo? Ven, ven conmigo. ¡Oh! ¡Eres tan adorable! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú, estúpido dispositivo! ¡Eso me dolió! ¡Mi hermoso cabello! ¡Ah! ¿Cómo te atreves a sacarme? ¡Aguarda! ¡Se me ocurre una idea! ¡Vamos a su trabajo! ¡Auch! ¡Auch! ¿Lo último? ¡Oh! ¡Guau! ¿Eso soy yo? ¡Soy tan hermosa! ¡Mira mi cabello! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ups! ¡Eso no es mío! Aquí no pasa nada. ¿Cierto? ¡Cierto! Y finalmente... ¡Terminé! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Y todos esos bichos? ¿De nuevo? ¡No! ¡Ew! Tengo que quitarnos. ¿Ah? ¡Despacio! ¡De a uno! ¡No puedo lucir tan fea! ¡Ah! ¡Lombrices! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Tengo que sacar todo! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Déjenme en paz! ¡I'm just gonna shake, 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 shake! ¡Shake it up! ¡Ah! ¡Listo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Olvidé cuán resbaladizos son los bichos! ¡Ah! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Cuántas cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estoy muerta? ¿Qué? ¿Y estos? ¿Qué es esto? Nunca lo había visto? Y es tan pegajoso. ¡Y es tan pegajoso! ¡Ew! ¡He visto cosas más raras! ¿Oh? Hmm... ¿Está pegado? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ew! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Mi nudo aquel es tan suave! ¡Me encanta! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a sacarlos a todos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Lo tengo! Y otro. Y uno más. ¡Fierta peluda! Creo que eso es todo, amigos. ¡Guau! ¡Ups! ¡Qué caso! ¡Me encanta! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Es el vestido perfecto! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Es tan bonito! ¡Soy tan bella! ¡Pero falta algo! ¡Adiós, amiguitos! ¡Es tan pegajoso! ¡Increíble! ¡Es tan refrescante!